A nivel de sostenibilidad y siguiendo las directrices ya aprobadas por la Unión Europea y con el Packaging Act de enero del 2019, nosotros como Burgo Hall, justo antes del COVID, ya nos certificamos en lo que para nosotros es importante, pues siguiendo estos Packaging Act, lo que es la materia prima que nosotros utilizamos para la fabricación. Estos dos certificados son un pequeño ejemplo, donde nuestra materia prima es más del 99% del PET, del RPET que nosotros utilizamos en nuestra fabricación de filmes rígidos, es reciclado. Es decir, más del 99%, casi el 100% de nuestro RPET utilizado a día de hoy proviene de escamas de botella de post-consumer. Tenemos los certificados en cuanto a ello. Y en filmes flexibles, pues ya tenemos también una solución que es totalmente reciclable. Este Packaging Act buscaba que las empresas trabajasen con materias primas recicladas o que produciesen films reciclables. Tenemos derivados de poliorefinas que son 100% reciclables. Lo que os voy a comentar aquí y lo que nosotros desde Burgo Hall queremos transmitir es si realmente el Packaging influye en la sostenibilidad, esto es una pregunta, influye en positivo o en negativo, y si el Packaging de cartón, cristal, plástico, perjudican a la sostenibilidad. Lo que tiramos al mar, los microplásticos, también incluyen, aquí podemos ver, esto es un desodorante, un champú, perdón, con lo cual hay otros factores. Realmente, un apunte importante y una metáfora importante es que en el 2050 podríamos tener más plástico en el mar que en los peces. Otro factor es, como decíamos, el cambio climático. No solo la cantidad de porquería que tenemos al mar, sino el cambio climático. Con el cambio climático y el carbon footprint estamos incrementando la temperatura de la Tierra de una manera terrible. El CO2 que emitimos, pues aquí podemos ver las emisiones de los distintos países, donde China y Estados Unidos son los que más tiran. Y el cambio climático, esta es la diapositiva que os he enseñado antes, no se debe al plástico en sí o al Packaging. Aquí podemos ver que el carbon footprint, el transporte del 45%, el 42% es energía, con lo cual no solo estamos hablando de Packaging. Un factor muy importante y peligroso de cara a futuro es, como podéis ver, un nuevo problema, África. Aquí podéis ver el 2100, África, las previsiones son que pase a 4.185 millones de habitantes, cuando en 2012 estaban en 1.000 millones. ¿Qué podemos hacer? La jerarquía del waste de Europa es prevenir, primero, si podemos, no utilizar Packaging. Totalmente de acuerdo. Si lo tenemos que utilizar, mejor minimizarlo y reducirlo al máximo. Por lo tanto, hacemos films más delgados, más finos. Si podemos, reutilizarlo, pero si no puede ser reutilizado como un Tupperware, pues tenemos que intentar reciclarlo. Si no se puede reciclar, tenemos que intentar recuperar su energía y quemarlo. Y si no, pues al final lo ponemos bajo tierra o lo tenemos que tirar en algún sitio. Lo que ofrecemos es el B-Delays. Lo definimos como el codificador láser más rápido del mercado para satisfacer las necesidades de embalaje flexible e inteligente. Aquí podéis ver lo que es la máquina para que lo entendamos un poco. Esto sería el cabezal del láser que marca y estos serían los racks para disparar el láser. Este láser surgió de la necesidad que vimos que faltaba en el mercado. Vimos que el mercado lo que necesita es un sistema de codificación que reúne en sus líneas de producción condiciones de máxima exigencia por lo que se refiere a velocidad y marcado de alta calidad. Más difíciles de conseguir y con el código QR lo podemos conseguir. Una de las ventajas también de B-Delays es que es un láser Maxa, que es lo que decíamos antes, que al no tener consumibles es la tecnología verde. Como bien también comentaba Albert, que al final tenemos que mirar todos para el medioambiente y con esto conseguimos que el marcaje en láser permita que los envases sean más reciclables, porque no le ponemos ni etiquetas ni tintas encima del producto. Haciendo un resumen de las necesidades del mercado que actualmente tiene sobre la codificación versus lo que podemos aportar con B-Delays, es que los productores buscan un equipo fiable. Podemos ofrecer la garantía de Maxa, detrás tenemos 37 años de experiencia en el sector. Se busca también un código permanente. Como comentábamos al principio, la codificación láser es mucho más permanente que el marcaje en tinta, porque en tinta depende qué sustrato, si lo vas tocando o con cualquier disolvente, se puede borrar. En cambio el láser no. Y también tenemos que tener en cuenta que a veces los marcajes de trazabilidad es trazabilidad interna, o sea que la pieza marcada pasa por distintos procesos de fabricación. Y el láser, como es permanente, es una solución muy buena en este sentido, porque es capaz de aguantar otras características que el marcaje en tinta no aguanta. El mercado también tiene la necesidad de una alta productividad, lo que comentábamos, sin paradas de máquina, un bajo coste de mantenimiento, al final todos miramos por el coste que reducir los costes. Bidilés, como no tiene consumibles, ni tintas ni etiquetas, pues con esto conseguimos un retorno mejor también de la inversión a corto plazo. También se busca una solución sostenible y ecológica, y como hemos comentado, sin emisiones tóxicas, sin la tinta, la tecnología verde. Y después un poco de resumen de lo que comentábamos al principio, de las necesidades que quiere el mercado de precisión en el marcaje, o sea que los marcajes sean fiables, que no tengamos cualquier marcaje, porque un marcaje erróneo nos puede dar muchos problemas a nivel de trazabilidad y de seguridad. En cambio, con el láser podemos conseguir un marcaje de alta calidad, una alta velocidad de producción, porque hay líneas de producción que van muy rápidas, y la solución que se busca es no ralentizar esta velocidad de producción solo por codificar, sino conseguir que vaya al mismo ritmo, que es lo que hemos conseguido con Bidilés, porque no hay ninguna máquina que codifique tan rápido a mil metros por minuto. Y después lo que también busca el mercado es lo que hemos comentado del packaging personalizado, con el código único, y como hemos dicho, que somos capaces de marcar 166 códigos QR únicos al segundo. Y con esto, para acabar, me gustaría ver si lo podéis ver bien, un vídeo del funcionamiento del láser, porque realmente, bueno, creo que es bastante increíble y a ver si lo podéis ver bien. Vale, aquí veis los metros que van subiendo, la velocidad de la línea de producción, veréis que sube hasta mil, esto es el cabezal del láser, y lo negro es el extractor de humo, es para el humo que genera. Bueno, hoy me voy a centrar más en lo que es la tecnología flexo, offset y digital, y cuáles son las alternativas que hay actualmente. No voy a decir si una es mejor que otra, porque no lo sé, es decir, cada caso tendrá su problemática y su tecnología más adecuada para solventar el problema. Si hablamos de flexo y nos centramos en impresión flexo sin solventes, a día de hoy tenemos cuatro posibilidades. Son tecnología base agua, tecnología UV y UV-LED, tecnología electron beam, y una tecnología híbrida que es base agua electron beam. Finalmente, os hago también una pincelada de la impresión digital, esto evidentemente es nuestra opinión, ¿no? Como en el caso de offset, es hoy en día, la implantación de esta tecnología es una implantación que sigue siendo minoritaria, estamos hablando también menos de un 1% del total, aunque sí que es verdad que, sobre todo, por el pushing que está haciendo HP, pues seguramente que es una tecnología que dará mucho cobrar en el futuro. Aquí nosotros separamos las tres grandes tecnologías dentro de la tecnología digital. Hay una nanografía que no deja de ser un Injet, pero con nanoins, ¿no? Con nanotintas. Luego hay la parte de electrofotografía, que es la que seguramente todos conocéis, que es la que se basa en HP o Chaikon o otras grandes marcas. Y luego hay la tecnología Injet, que la separamos en Drop-on-Demand o Continuous Injet. Y nosotros pensamos que la solución más adecuada para el envase flexible sería la solución Injet, Drop-on-Demand y con base agua. Aunque, como he dicho, pues la base agua tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué estamos viendo, no? Estamos viendo que al final el brand owner es uno y tiene necesidades tanto de etiquetas como de envase flexible. Y al final lo que estamos viendo es que en algunos sectores están convergiendo, ¿no? Estos productos. El mismo brand owner, pues está pidiendo, pues, a la parte de la etiqueta, pues, in-mool labels, sleeve, thin-wet-glues, ¿no? Y en la parte del flexible está pidiendo pouch, saquets. Al final hay como una convergencia de algunos sectores o algunos productos que normalmente son estructuras caras, estructuras de alto valor, y aquí sí que vemos que el digital podría tener su sitio adecuado, ¿no? En este contexto, ¿cuál es nuestra visión? Nuestra visión es que ninguno de nuestros materiales de embalaje, entre los que figuran los plásticos, deberían acabar ni como, ni en el vertebero, ni en la naturaleza como un residuo visible. Esta es nuestra visión. Trabajamos para conseguir que nuestros materiales de envase, entre ellos los plásticos, ni acaben en vertebero, ni acaben en la naturaleza. En este sentido, hemos implementado, tenemos un compromiso medioambiental, que pusimos en marcha ya hace un par de años, que podéis ver aquí. En primer lugar, decimos, hay un problema. En la totalidad de Europa, menos del 30% de los residuos plásticos se recogen para ser reciclados. Este es el problema. ¿Cuál es nuestro compromiso? Nuestro compromiso medioambiental es, en primer lugar, que el 100% de nuestros materiales de embalaje serán reciclables o reutilizables en el año 2025. Que el 90% de nuestras botellas y los tapones de las botellas en Europa serán recolectados en el año 2025 para ser reciclados y que nuestras botellas contendrán un 25% como mínimo de poliéster reciclado. Aquí hay un tema importante, en el primer compromiso, de que nuestro material será reciclable o reutilizable en el 2025. El material reutilizable, en el caso del flexible, no entra. Estaríamos hablando solamente del material reciclable. Y en este caso, tenemos que trabajar o estamos trabajando no para que nuestros materiales sean reciclables hoy, sino para que sean reciclables en el año 2025. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos implementando ciertas modificaciones que hacen que el envase, hoy en día, con las tecnologías existentes, no se puedan reciclar, pero que sabemos que con los desarrollos que hay en marcha, en el año 2025, sí que se podrán ser reciclados. Por lo tanto, nos anticipamos el compromiso de utilización de materiales plásticos reciclados. Pues en el caso de botellas, un 25%, en el caso de capas de poliéster utilizado para la laminación, mínimo un 25%, un 50% en el caso de bandejas de productos cárnicos y un 50% en el fil transparente para bandejas. ¿Qué pasa con el compostaje? El emalaje flexible también puede ser compostado. Puede ser compostado. Entonces, esto es una alternativa. Pues nosotros pensamos que es mejor el reciclado. El compostaje lo consideramos como una alternativa cuando el reciclado no es posible. O sea, no decimos no, material compostable ok, pero siempre y cuando no haya una alternativa que nos permita que el material pueda ser reciclado. ¿Por qué? Pues porque primero necesitas una recogida selectiva adecuada, tiene que haber contenedores de orgánico y no en todas las ciudades existen y por otro lado luego tiene que haber plantas de compostaje, plantas de compostaje que necesitan unas condiciones de humedad y temperatura elevadas, la presencia de microbios y que además se degradan en un plazo de seis meses que sería el proceso. Entonces, hay algunos países, por ejemplo, en países en vías de desarrollo donde no existen las tecnologías para poder reciclar, pero quizás es más fácil conseguir que esos materiales puedan ser compostados. En ese caso, apostamos también por ello. En el caso de los biodegradables y los oxodegradables no somos partidarios porque estos materiales lo que hacen es fragmentarse y el material no desaparece en sí mismo sino que lo que hace es convertirse en pequeñas partículas de plástico que se quedan en el medioambiente o donde sea y en ese caso ponen también en peligro la vida animal y por lo tanto pensamos que no es una buena solución. Si no, preferimos, decimos sí a la compostabilidad, decimos no a la degradabilidad. ¿Ok? Esta es nuestra posición. Bueno, aquí os he puesto un poco de las diferencias que hay entre el biodegradable.